Hola, hola, ¿qué tal gente de YouTube? Nos vemos aquí de vuelta y bueno, este video es para hablarles acerca de Minecraft Xbox One Edition. Bien, como ven en el video, la noticia es que Minecraft va a salir para este mes de agosto. Está confirmado por Microsoft y por Mojang que va a salir este mes de agosto. Y bien, la noticia no termina, la noticia se pone mucho mejor ya que para los usuarios de Minecraft Xbox 360 el precio de Minecraft Xbox One va a ser solamente en 4 dólares con 99 centavos. Va a estar mucho más bajo que el precio original de Minecraft Xbox 360. De hecho, si tienes tu Minecraft de Xbox 360 en disco o tu Minecraft descargado, podrás actualizarlo tan solo con 4 dólares con 99 y esta actualización durará durante un año a partir de que salga el Minecraft Xbox One Edition. Y bien, pues como ya sabemos, traerá mundos mucho más grandes y con vistas mucho más amplias de los mapas. Bien, también una noticia muy importante y que a mí también me agrada ya que yo hago series en el canal, es que podremos pasar nuestros mundos, nuestros mapas de Minecraft Xbox 360 a nuestro Minecraft Xbox One Edition. Así que si tenemos alguna serie o un mapa que hemos estado jugando durante muchísimo tiempo en nuestro Xbox 360, podremos simplemente importarlo a nuestro Minecraft Xbox One. Y bueno, ya sabemos, el precio original de Minecraft Xbox 360 cuesta 19.99, alrededor de unos 300 pesos mexicanos. Y bueno, a los que tengan Minecraft ya comprado, ya sea en disco o ya sea descargado de Marketplace o del mercado o la tienda de Microsoft, simplemente les costará una actualización de 4.99 dólares la actualización, que son como 70 pesos mexicanos, muy barato. Y bien, además de que saldrá en agosto, me dará tiempo de comprar mi Xbox One. No he comprado mi Xbox One debido a que pues he invertido mucho en mi canal y otras cosas. Pero bien, trataré de comprar mi Xbox One para ese entonces o antes para poder comprar el Minecraft Xbox One Edition y actualizarlo y poder jugar y continuar mis series en esa nueva versión. Y bien, eso es todo, eso es todo, totalmente todo. Y bueno, esperemos a que llegue el mes de agosto para poder comprarlo y descargarlo. Bien, creo que había otra cosa acá acerca de los skins, pero no recuerdo qué era. Creo que también podemos traspasar nuestros skins comprados y nuestras texturas de Minecraft Xbox 360, algo así. No lo leí muy bien, pero ustedes podrán checar toda la información completa. Se los dejaré en la descripción este link. Este link les voy a dejar de newsxbox.com para que ustedes puedan leer con detalle toda la información. Igual les dejaré el blog de playxbla.com para que chequen también la información que se encuentra ahí igual y puedan ustedes confirmar todo esto con detalle. Bien, un saludo a todos, un abrazo. Espero que dejen su like y su comentario y espero que se suscriban para más videos. Un saludo a todos y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.